Hola amigos, nosotros nos encontramos acá ya en el hogar de nuestra compañera Mavi. En esta hora nosotros estamos acá con Jerry y con Meli. El grupo ha decidido hacerle una cena como despedida de estos dos meses que ustedes han estado con nosotros. Sé que todavía faltan unos días para que ustedes retornen a Estados Unidos, pero nosotros como grupo hemos organizado esta cena, esperando que sea de su agrado. Algo sencillo, pero de todo corazón, de parte del Team 502 del canal de Jerry Chapin. Nosotros nos sentimos muy a gusto compartiendo esta noche también con ustedes, de tantas noches y de tantas tardes que hemos compartido. Bueno, esto no solo es una pequeña despedida, ¿verdad? Porque sabemos de que ustedes van a retornar una vez más y también compartir tal como lo hemos hecho en estos días. En esta hora nosotros esperamos de que les guste la cena que las compañeras le han preparado, que viene con mucho cariño para ustedes. Gracias César y de antemano, pues queremos agradecerle ahí a todos los amigos que nos van a estar viendo aquí en este video. Bueno, así mismo también agradecerles a ustedes por esa invitación que nos hicieron, la verdad. Fue una sorpresa, porque no sabíamos de nada, ¿verdad? O sea, pues ya sabíamos que íbamos a venir aquí, pero no sabíamos a qué, ¿verdad? Y gracias por la cena que nos están dando por... Bueno, son de agradecimiento. Y aparte de eso, pues te despedida, ¿verdad? Porque ya nos vamos. Entonces, este... Estamos contentos. Nos vamos contentos y al mismo tiempo, pues, tristes, ¿verdad? Porque hemos tenido la oportunidad de estar conviviendo con ustedes. Hemos tenido momentos divertidos, momentos tristes, momentos emotivos, momentos en los cuales, pues, hemos estado disfrutando en grupo. Y les agradecemos bastante, porque, pues, somos un canal de bendición. Somos un canal en el cual, este, nosotros vamos a estar siempre, este, apoyando a las personas más necesitadas. Y así también, pues, este, damos a conocer recorridos. Damos a conocer, este, parte de nuestra gastronomía guatemalteca. Y les agradecemos a ustedes que nos han estado viendo en estos videos. A nuestros suscriptores, colaboradores que siempre han estado a hacer con nosotros, este, de artemano. Mil gracias. Y a ustedes, este, grupos, jóvenes, compañeros, como siempre les he dicho, de cariño. Este, mil gracias. Yo sé que no es la primera, no va a ser la primera ni última vez que nos vayamos a estar, este, viendo y conviviendo con ustedes. Sino que sean más, más ocasiones. Entonces, yo sé, pues, que cuesta mucho porque estamos tan lejos en Estados Unidos, pero, más sin embargo, este, nos vamos a seguir apoyando siempre. Entonces, este, gracias a Dios, el grupo ha estado siempre al 100, hemos estado unidos. Y mil gracias, jóvenes, por esa gran comida que nos están dando. La verdad, fue una sorpresa. Estamos muy agradecidos con ustedes, que Dios los bendiga. Y vamos a estar siempre al 100 con ustedes. Entonces, no sé si nuestra compañera Meli tenga algo que decirnos también. Sí, gracias a jóvenes por la, por la sorpresa que nos dieron, ¿verdad? Yo estoy contenta, feliz conviviendo con ustedes. Y, pues, hemos tenido unos días un poquito cansados porque hemos disfrutado. Hemos estado de un lado para otro. Y hemos dado a conocer, estamos dando a conocer parte de, de, de lugares bonitos que tiene Guatemala. Yo voy contenta, agradecida con Dios, porque, como dice ayer, somos un canal de bendición. Y, gracias a todos los que han confiado en nosotros, yo sé que este año 2021 va a ser un año de más bendición para mucha gente de aquí, de Pueblo Nuevo. Tenemos proyectos nuevos también. Salir del pueblo, ir a otros, otros pueblos también a ayudar. A dar nuestro granito de arena. Yo le agradezco mucho, Henry, César, Ángeles, Dayana, Mavi, a Angelo, Flaca, a Jennifer. Y le agradezco mucho también a Mavi y a la familia de Eva por habernos hecho esta sorpresa también, porque fueron parte de la sorpresa. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero Mavi ha estado al 100% con nosotros. Hemos estado trabajando duro, arduamente y no va a ser la primera vez. Van a venir más, más proyectos para nosotros y uno no sabe, ¿verdad? Tal vez empezamos con el laminado y qué tal si este año nos toca hacer una casa de bloco, una casa de tabla, una casa de lo que sea. Pero yo sé que Dios es grande y Dios va a tocar corazones. Gracias a nuestros suscriptores, colaboradores, por la ayuda que nos han dado y a todos ustedes también. Gracias, se los agradezco de todo corazón. No es que el canal empezó desde abajo, pero vamos creciendo poco a poco. Les agradecemos mucho y gracias, gracias a todos. Es un proyecto que ya va a tener un año, el canal de tenerlo. Y no va a ser un año, va a seguir, va a seguir creciendo y nos vamos tristes, pero bendecidos. Esa bendición le está llegando a pueblo nuevo y no es política. Y espero que no lo sea nunca porque el canal lo estamos haciendo con transparencia y ustedes lo saben. Gracias a nuestros suscriptores colombianos, a los salvadoreños que no conocen a nuestra gente, pero la ayuda ha llegado. Les agradecemos de todo corazón y seguimos trabajando al 100. Gracias a todos por el apoyo que nos están dando y yo sé que van a venir más proyectos y más ayudas. Entonces les agradecemos mucho y gracias jóvenes por el apoyo que nos dan. Aunque Meli me ha quitado la oportunidad de poderlo mencionar a ustedes, porque los iba a mencionar a cada uno de ustedes, pero la verdad sí, nos vamos. Tristes, pero satisfechos por lo que un día empezó y el proyecto sigue. Esto no va a parar. Entonces vamos a recibir más ayudas. Yo tengo fe porque el canal, César siempre lo ha dicho, es un canal que trabaja por fe. Somos un canal de bendición y vamos a seguir trabajando. Primero Dios vamos a llegar con una ayuda a Palmar, Quetzaltenango. Y vamos a seguir trabajando. Tenemos unos proyectos muy bonitos y gracias jóvenes por el tiempo que dan, porque ustedes saben que aquí nadie genera ningún ingreso. Pero nosotros nos vamos contentos y satisfechos. Gracias, gracias, mil gracias por ese gran apoyo que ustedes nos han dado, suscriptores, colaboradores. Y mil gracias al Team 512 que ustedes han dado al 100 en el canal. Y créanme que nosotros vamos a estar, si Dios lo permite, vamos a estar apoyando, no solamente por lo nuevo, sino otros municipios. Entonces, echémosle ganas, vamos adelante y vamos a cenar. Porque la verdad, yo creo que ya tienen hambre todos. Ya todos tienen hambre. Nos sentimos la melancolía, pero tristeza y agradecimiento con ustedes. Entonces, pero ya la tripa truema. Entonces, vamos a cenar y primero Dios, vamos a continuar con el vida. Gracias. Está rica la comida. Pasa, mi amiga. Gracias. ¿Así consen yo el salón? Pasa. ¿Yo? Yo. Placa los asomó. Ahora yo no sé qué incursionó, pero qué rica está la comida. Muy rica. Yo soy parte de. Yo soy parte de. Yo soy parte de la comida. Yo no le quiero quitar el pulgo a la compañera. No, no. No, no. César, no diga nada porque vino a las 7. Y arribada a llamarle, si nos tocara que andamos para el marco, se escuchaba. César. César, ¿dónde andaba? Yo le parqué, yo no sé qué pasó. Ahí andaba. ¿Cómo está? Ahí andaba. Ahí andaba. Estamos sentado. Estaba sentado. Estaba sentado. Solo ustedes saben, no lo estaba haciendo. Henry, ¿dónde se va a sentar? Aquí en la esquina. Esquinita. ¿Dónde estás? Ahí andaba. Pásenle picante ahí a. Pásenle picante ahí a. Henry. Bien. Me pico. Ese chile está. ¿Dónde está picador? ¿Dónde está molsar? Sí. Pica, gente. Nada, no tienen que hacer. No, no picante. ¿Cómo, no? Sí, pica. Dulce le dice que no pica para que se pegue una buena mochiladita. Ahí tienen. Como es uno de malo, ¿ah? Y duele cuando... Ahí tenemos a la chef. Jerry. Tenemos a la chef. Gracias, doña Ángela, pero está delicioso. ¿Está rico? Así. Piquitzi, ya se puede casar. Ah, no, ¿verdad? Yo no sé que la feca está la comida. Me encanta. Bueno, me encanta porque estoy comiendo. ¿Viste a las compañeras que ya lo hicieron? Así de siempre. Yo creo que yo soy parte de este, ¿sí? Ah, bueno. Puerta daba, ¿qué? Puerta daba ahí. 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 Puerta daba. Puerta daba. Puerta daba. Doña Ángela le daba vuelta algo y yo a Mavi lo mismo. No sea mentiroso, no sea mentiroso porque yo ya tenía hecho algo cuando ya lo crío. Hay pruebas, ¿no, Mavi? Que hicimos los tamalitos. Sí, hicimos. Hicimos esas. Doña Ángela, doña Ángela es mamá de Mavi. Nos acompañó a Mavi. Muchos suscriptores la han de conocer porque nos siguen mucho de que están allá en la Unión Americana, pero doña Ángela ha sido un apoyo muy importante para Mavi porque cuando ella le toca ir a grabar, ella le cuida a sus niños, ella hace todo el esfuerzo para que podamos entregar las ayudas y gracias, doña Ángela, a Dios, por la comida tan rica que nos preparó. También al esposo que la deja salir. Ajá, y también al esposo que la deja salir. No la encierra como un mes, pero la deja salir un día. Hola, pues cuando me vas a aparecer un mes, la deje. Que está castigada, bueno, yo también quiero degustar de ese platillo, así que le vamos a entrar. Tiene que estar ahí parada. Al ratito vamos a continuar con otro video y nos seguimos viendo en el video siguiente. Un saludo cordial para todos nuestros suscriptores y nos miramos a Ratón Férez. Gracias. No, no se rió. No, no sale. ¿Quién dice que no? ¿Quién va a ver el pastel? No, vaya, al otro lado.